Bienvenidos otra vez. Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Psicológicas, y hoy hablaremos del saber crítico y la objetividad del conocimiento científico. La cientificidad depende de requisitos, como el carácter crítico, esto es, la necesidad de justificar racionalmente y dar pruebas de la verdad de lo enunciado. La ciencia como saber crítico estimula y duda todo lo posible del conocimiento científico, es consciente de su carácter provisorio y no elude la posibilidad de ser revisado y mejorado, según Pardo en el año 2010. La práctica objetiva consiste en una interacción directa con las formas en las que se construyó el conocimiento. La clave de la crítica objetiva es la reconstrucción del conocimiento en la realidad científica en la que se desenvuelve, según González en el año 2014. La epistemología es una ciencia de las ciencias, que estudia diversos problemas relacionados con el conocimiento científico, de ahí que es un estudio que critica los principios, las hipótesis y los resultados de las diversas ciencias, destinado a determinar su origen lógico, su valor de verdad y su contenido, según Samaha en el año 2010. El pensamiento crítico es parte de la mirada epistemológica, de los proyectos científicos al tratar de comprender o explicar un fenómeno natural, cultural o social. El conocimiento científico es el resultado de la confrontación entre el pensamiento crítico y los adelantos científicos que el sujeto se niega a aceptar ciegamente y sin ninguna justificación, según Jaramillo en el año 2003. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y TikTok nos puedes encontrar como arroba epistemología guión bajo ciencia y sociedad. En Facebook, Twitter y YouTube nos encuentras como epistemología entre la ciencia y sociedad. Finalmente en Pinterest nos encuentras como arroba epistemzico. Espero nos volvamos a ver en el siguiente video. ¡Adiós!